Tú no necesitas permiso, entra a tu casa, mi vida es tu casa. Limpiala, tomala, sanala, bendísela, libérala, llenala, hábitala, haz tu morada en mí. Como los de un venado, para que yo camine en las alturas. Qué hermosa palabra para nuestra alma. Hoy Dios me da fuerzas, y no solo me da fuerzas, sino que da firmeza a mis pasos. Como el animal más rápido, el venado. Pero no para caminar aquí. Para caminar en altura, en las alturas. Porque Dios me lleva, y me quiere caminando para Él. Contemplando su gloria, el que me da fuerza, el que da firmeza a mis pies, me lleva cada día a recibir las glorias y bendiciones de las alturas del cielo. Es lo que vamos a contemplar. Si tenemos fe en el Señor, abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos que han muerto. El alma de mi papi Tulis, aunque lo juega guerrero. Gildardo Orozco, Carmen, Sofía, Bertuz de Gutiérrez, cuatro años y tres. Benjamín Morales, Libardo, Candia Morales, tres años, Edwin Montoyagón, seis meses. Ana Graciela González de Rojas, Jorge Enrique Rojas Cuellar, por los hermanos González, por los hermanos Rojas. Octavio Arevalo Forero, seis años. Carlos Julio Villabón, doce años. Víctor Manuel Villabón, doce años. Héctor Julio Amezquita, Ongui, veintiún años. Jesús Estupiñán Poveda, dieciocho años. Luis Eduardo Cortés, dos meses. Y te pido, Señor, la salud de los enfermos, la libertad de los oprimidos por el diablo. La provisión de los que pasan necesidad. Coloco en tu altar a la familia Vargas Fajardo, Susana Sierra, empresa TSG y sus funcionarios. Bendícelos, bendícelos Dios, por los proyectos de Norma Cuellar. Familia Dizarralde, niño. Familia Lozano Moreno. Diego Fernando Villanizar, en España. Bendícelo. Los Ángeles Rincón. Bendícelo en su embarazo. Hernán Darío Estepa Zapata. Y te doy gracias por un año más de vida que me concedes a David Esteban Barbosa Orjuela. Gracias, Dios, por este hijo, este sobrino tan maravilloso que me has regalado, que ha alegrado mi vida. Hijo, gracias por tu amor le doy al cielo. Gracias porque Dios preparó tu vida y tu nacimiento. Gracias porque Dios te lleva mañana al sacramento, sacramental del matrimonio. A ese sacramento de gracia y de poder. Te doy gracias hoy por tu vida y tu matrimonio con linda mañana en nuestro santuario. Felicidades, hijo, te llevo en mi corazón. Alcira Beatriz Cruz de Cárdenas, 86 años, felicidades. Julián Andrés Amés Quitarrey, felicidades. Rogelio Jiménez, 60 años, felicidades. Natalia Gómez en Toronto, Canadá. Que Dios te bendiga, Natalia Gámez, felicidades. Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, iniciamos esta celebración que preside nuestro querido Padre Álvarez. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya está pisando nuestros pies los umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes y con tu espíritu. Mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro encuentro con el Señor a través de la Santa Misa. Hoy mi familia querida, la Iglesia se regocija en la vida de los santos y hoy de una manera especial recordamos a Santa Escolástica, Virgen, consagrada a la vida monacal. Le pedimos al Señor que a través de Santa Escolástica nos bendiga a nosotros con una vida de oración y una vida de entrega generosa a nuestro buen Dios. Le pedimos esa gracia en esta Eucaristía mientras oramos con amor y cariño por todas las intenciones que ustedes han enviado para esta Santa Misa. Por todas las benditas almas para que descansen en paz, por sus seres queridos, para que el Señor les dé consuelo en sus corazones. Pedimos por las familias, por los hogares, por nuestros niños y jóvenes para que el Señor los bendiga y los proteja de todo mal y peligro. También oramos y pedimos por todos los abuelitos, las abuelitas, por las personas que están pasando por dificultades, por las personas que están pasando por problemas económicos, por los que no tienen trabajo, por los enfermos. Bendícelos Señor. Y de una manera especial, con gozo y con alegría, bendigo a todos los que están hoy de cumpleaños, de aniversario matrimonial. Que Diosito los bendiga, felicitaciones y que reciban este día gracias abundantes en sus vidas. Todas estas intenciones las presento sobre el altar del Señor y ahora con mucha humildad les invito a que pidamos perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación. Y que el Señor Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros. Nos perdone el Señor nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros. Oremos. Te rogamos Señor al celebrar la fiesta de Santa Escolástica Virgen, que imitando su ejemplo, te sirvamos con un corazón puro y alcancemos así los saludables efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos familia querida con atención la palabra del Señor para este día. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, Jeroboán pensó para sus adentros. Todavía puede volver el reino a la casa de David. Si la gente sigue yendo a Jerusalén para hacer sacrificios en el templo del Señor, terminarán poniéndose de parte de su Señor. Roboán, rey de Judá, me matarán y volverán a unirse a Roboán, rey de Judá. Después de aconsejarse, el rey hizo dos becerros de oro y dijo a la gente, Ya está bien de subir a Jerusalén. Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Luego colocó un becerro en Betel y el otro en Dan. Esto incitó a pecar a Israel porque unos iban a Betel y otros a Dan. También edificó ermitas en los altosanos. Puso de sacerdotes a gente de la plebe, que no pertenecía a la tribu de Leví. Instituyó también una fiesta el día 15 del mes octavo, como la fiesta que se celebra en Judá. Y subió al altar que había levantado en Betel, a ofrecer sacrificios al becerro que había hecho. En Betel estableció a los sacerdotes de las ermitas que había construido. Jeroboán no se convirtió de su mala conducta y volvió a nombrar sacerdotes de los altosanos a gente de la plebe. Al que lo deseaba, lo consagraba sacerdote de los altosanos. Este proceder llevó al pecado a la dinastía de Jeroboán y motivó su destrucción y exterminio de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado con nuestros padres. Hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro. Adoraron un ídolo de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto. Maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Aleluya, 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 aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Me da lástima de esta gente. Llevan ya tres días conmigo y no tienen nada que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde muy lejos. Le dijeron sus discípulos, ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que estas personas coman y queden satisfechas? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete. Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los siete panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. También había unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha. Y de los trozos que sobraron, llenaron siete canastas. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió, luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús, sean todos ustedes bienvenidos a este momento, que es el momento del banquete de la Palabra del Señor, donde ustedes y yo, mi familia querida, dejamos que el Señor nos nutra con su Palabra, nos nutra con su amor cada día, y vaya llenando y purificando más nuestra alma. Hoy, estas lecturas que nos muestran, como nos damos cuenta, ya hoy la Palabra de Dios se hace real, nos damos cuenta como, de alguna manera, Jeroboam, que era pues el hijo del Rey, como ya nos acabamos de dar cuenta, Salomón ha pervertido su corazón, el Señor le dijo a Salomón, te voy a quitar el reino, pero se lo voy a quitar a tu hijo, el hijo de Salomón pervierte su corazón, y entonces nos damos cuenta, que él mismo crea unos dioses raros, extraños, empieza a crear una religión diferente, por envidia, si la gente sigue subiendo allá, a donde está David, la gente va a volver a creer en él, y entonces yo no voy a hacer nada, me van a despreciar a mí, creemos una religión para que la gente crea, en lo que yo, y que yo tengo que seguir siendo el Rey. Muchas veces nosotros, mi familia querida, por envidia, muchas veces para que la gente, no sé, nos alaben, o para que la gente no nos abandone, que sé yo, como Jeroboam, podemos nosotros desviarnos del camino correcto, y hacer que las personas empiecen a adorar, a un Dios falso, y no al Dios verdadero, por eso tenemos que tener nosotros mucho cuidado, en la vida espiritual, para no dejarnos desviar, hacia donde no nos tenemos que dejar desviar, y muchas veces pasa, miren, de hecho, muchos creyentes católicos, que abandonan la fe, muchas veces, se dejan desviar, qué sé yo, porque pasan por una dificultad, porque pasan por un problema, porque de pronto, no les funcionaron las cosas bien como querían, y simplemente vamos abandonando la fe, y vamos buscando, y nos entregamos, al mejor postor, a la mejor iglesia, y empezamos a adorar, a falsos dioses, a dioses que no tienen nada que ver con el Señor, tenemos que tener mucho cuidado en nuestras familias, y ten mucho cuidado en tu vida, que vamos a pasar por momentos complicados, claro que sí, que de pronto en ese momento complicado, tú vas a aclamar a Dios, o vas a ir a la iglesia católica, y las cosas no se resolvieron como tú querías, entonces, como no se resolvieron como yo quería, me voy a adorar a otra iglesia, en otro lugar donde sí, cuidado con eso, porque podemos terminar siendo exterminados de la tierra, tú vive tu fe, vívela, vívela, y no sólo vívela, sino que no todo en la vida se tiene que dar, como tú quieres, o como yo quiero, hay cosas que no se nos van a dar, hay cosas que se van a complicar, hay momentos de la vida, que van a pasar, vamos a pasar por momentos bajos en la vida, pero no por eso tenemos nosotros, que salir corriendo, a ir a adorar falsos dioses, y eso hablando de religiones, pero qué tal personas creyentes, que siendo creyentes, van y buscan a los brujos, a las brujas, y van y se entregan a la adivinación, a las cartas, y todas esas cosas, tenemos que tener mucho cuidado, las personas que obran así, como Jeroboán, mire que Jeroboán fue el que los condujo por ese camino, y Jeroboán, no sólo se exterminó él, sino que nos dice la palabra de Dios, sino que también la dinastía de Jeroboán, toda la gente que estaba con él, los motivó a su destrucción, y exterminio de toda la tierra, tenemos que tener cuidado, en quien nosotros, estamos poniendo nuestra confianza, y que no vayamos nosotros resultar de pronto, adorando seres humanos, y perdiendo la adoración al verdadero Dios, por eso, pidámosle a Diosito esa gracia, que esta primera lectura, de verdad nos toque el corazón, y miremos cómo nos comportamos nosotros, cuando nosotros hemos tenido dificultades, y cómo asumimos nosotros las dificultades de la vida, o si por envidia, o si por rabia, o no sé qué haya pasado, de pronto nos estamos alejando de la iglesia, porque las cosas no funcionan, como yo quiero que funcionen, no todo tiene que funcionar como tú quieres, no se te olvide de eso nunca, porque eso se llama orgullo, prepotencia, y el orgullo y la prepotencia, se pagan con qué, como dice el Señor, los orgullosos serán humillados, pero el que se humilla serán al tecido, las cosas no salieron como tú querías, la situación no está bien, pero tú dices Señor, yo sigo confiando en ti, yo sigo confiando en tu bondad, en tu amor y tu misericordia, y Diosito te alzará, Diosito te levantará de donde tú estás, en este evangelio de hoy, que es un evangelio maravilloso, nos damos cuenta de la bondad, y de la compasión de nuestro buen Dios, tenemos a un Dios que nos ama, tenemos a un Dios que nos quiere, tenemos a un Dios que siente compasión, cuando sus hijos lo necesitan, no se te olvide, cuando tú estás pensando, de que Dios no te escucha, desde antes de que tú le hablaras a Dios, Dios ya conoce tu necesidad, el Señor vio la necesidad, el Señor es Dios, el Señor no le tenemos ni siquiera que preguntar, ¿será que Dios si me escucha? ¿será que Dios si me ve? es que yo le estoy pidiendo a Dios, y como que no, no Dios ya vio hace tiempo, por lo que tú estás pasando, sino que el Señor, en todas las situaciones de la vida, nos regala una enseñanza, y tal vez la situación por la que tú estás pasando, va a ser una situación difícil, y va a tomar un tiempo, en que salgas de esa situación, para que aprendamos nosotros, a valorar lo que tenemos, para que nosotros podamos ver, todas las bendiciones que tenemos, y que a veces por no agradecer por ellas, podemos terminar en situaciones duras, y precarias en nuestra vida, estas personas empezaron a seguir al Señor, lo están siguiendo, están caminando con Él, y les dio hambre, ¿eso qué significa? que estamos siguiendo al Señor, y vamos a pasar por momentos de hambre, de escasez, de dificultad, de problema, pero, si estamos siguiendo al Señor, veremos las bendiciones de Dios, en nuestra vida, si tú sigues al Señor, si tú no abandonas sus caminos, si tú no te vas a adorar falsos dioses, si no te vas por allá, donde los brujos y las brujas, a que te lean las cartas, a que te bendigan tus cosas, si tú no te entregas por allá, a falsas religiones, pues vas a ser bendecido, pues vas a ser bendecida, porque el Señor, ya está mirando tu problema, lo único que tienes que esperar, a ellos les tocó esperar tres días, y ya cuando el Señor, vio que tenían hambre, dijo el Señor, tienen hambre, vamos a darles de comer, ¿a quién le dijo? a los discípulos, nosotros estamos encargados, de ayudarle al Señor, de ayudarle lo que el Señor necesite, por eso cuando ustedes, pasen por una dificultad, vayan a la iglesia, dígale Padre, bendígame, escuchen la Eucaristía, escuchen la predicación, cuando terminen la misa, dígale Padre, me puede dar la bendición, estoy pasando por una dificultad, y nosotros estamos, para traerle esos panes a Jesús, esos peces a Jesús, es nosotros presentarle al Señor, lo poquito que la gente tiene, Señor, esta persona, es una persona pecadora, pero aquí vino con su poca fe, a pedirte Señor, una sanación, a pedirte Señor, una bendición, Señor, bendice a este hijo, Señor, bendice a esta hija, y nosotros los sacerdotes, ¿qué hacemos? Le presentamos al Señor, lo poco que la gente tiene, ¿qué hace Jesús, con lo poco que la gente tiene? Bendice, bendijo los panes, bendijo los peces, y alimentó a más de cuatro mil, y soboró, porque el Señor, cuando uno viene a él, el Señor siempre, le va a dar a uno, y le va a sobrar, por eso mi familia querida, sepan, en quién, ustedes ponen su confianza, nosotros los sacerdotes, la iglesia católica, es la iglesia que el Señor dejó, es la iglesia que el Señor ha puesto en el camino, por eso él le pregunta a los discípulos, ¿qué hay? Esos discípulos son los que el Señor le dijo, Pedro, te entrego las llaves del reino de los cielos, lo que tú ates en esta vida, quedará atado en el cielo, lo que desates en esta tierra, quedará desatado en el cielo, tú tienes las llaves del reino, y tú eres Pedro, sobre ti voy a edificar mi iglesia, y mandó a los apóstoles, a que llevaran el mensaje, vayan, prediquen, evangelicen, bauticen a todos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, está la iglesia de Cristo, hoy el Señor es el que le habla a los discípulos, y le dice a los discípulos, que hay, nosotros los sacerdotes, presentamos la oración de las personas, cuando una, y ahí la importancia de ir a la iglesia, la importancia de ir al templo, porque es aquellos que el Señor ha escogido, para que presenten lo poco de las personas, y se los presentamos a Dios, un sacerdote que se consagra a Dios, es un sacerdote del Dios Altísimo, el que Dios escogió, no pasó con los otros, verdad, que nos dice la palabra de Dios hoy, que Jeroboán fue nombrando sacerdotes, gente que no eran sacerdotes, los fue nombrando falsos sacerdotes, porque tenemos que tener cuidado, a donde vamos, a donde nos reunimos, hacia donde estamos nosotros, prestando atención, en nuestra vida religiosa, en nuestra vida espiritual, podemos estar nosotros, yendo donde falsos sacerdotes, donde falsos pastores, todas estas religiones nuevas, que lo que quieren es, o por envidia, o por lo que sea, simplemente construir un reino falso, y tenemos nosotros, que cuidarnos de esos, los verdaderos escogidos de Dios, fueron los que Él llamó, y a los que Él llamó, les dijo, ayúdenme, sienten a la gente, vayan de les de comer, y hoy en día, que lindo, porque nosotros damos el alimento, que va para la vida eterna, cuando los sacerdotes, que dice la palabra de Dios, que Jesús tomó el pan, y Él fue el que lo bendijo, pero después de que lo bendijo, que nos dice la palabra de Dios, se los empezó a entregar, a quien, a los discípulos, se los empezó a entregar a ellos, y ellos se los fueron repartiendo, a la gente, el Señor bendice el pan, de la Santa Eucaristía, el Señor lo consagra, y nosotros somos los que, se los entregamos a las personas, no se dejen engañar, vivan de acuerdo, a lo que Dios nos está mostrando, no vayan a permitir ustedes, estar de pronto adorando falsos dioses, y estar yendo, donde ustedes no tienen que ir, recuerden que la palabra de Dios, es clara, y hoy el Señor, nos invita, a que ustedes sepan, donde es la iglesia de Cristo, cual es la barca, en la que tú te tienes que montar, y que el Señor, es el que provee para ti, oye mi familia querida, la iglesia además, celebra una santa maravillosa, Santa Escolástica, ¿la habían escuchado? ese nombre está como extraño, ¿cierto? les cuento, mi familia querida, Santa Escolástica, nació en Nurcia, en Italia, y Santa Escolástica, era hermana melliza, o gemela, creo que melliza, ¿cierto? de San Benito, imagínense, este gran santo, que se va a convertir, en el santo patrono, de la iglesia, contra la brujería, la hechicería, y todas estas cosas, era hermana de San Benito, Santa Escolástica, cuando San Benito, se va, allá al Monte Casino, y forma su convento, Santa Escolástica, desde muy jovencita, había tenido en su corazón, un profundo amor por Dios, y al darse cuenta, que su hermano, le dedicaba su vida a Dios, ella también, su hermano, hizo su convento en lo alto, y ella, hizo su convento, al pie de la montaña, se querían mucho, eran hermanos, mellizos, gemelos, tenían como esa conexión especial, y a pesar del amor, que se tenían como hermanos, y viviendo tan cerca, cuentan que ellos, solamente se encontraban, una vez al año, una sola vez al año, y era San Benito, el que bajaba, hasta donde su hermano, la historia, que todos, hemos de pronto, escuchado muchas veces, pero que además, es muy bonita, muy linda, es que, la última vez, que Santa Escolástica, se encontró, con su hermano, dicen que fue para la Pascua, de ese jueves de Pascua, antes de que ellos murieran, y cuentan que, estaba Escolástica, con su hermano reunidos, toda la tarde, estuvieron alabando, bendiciendo a Dios, oraban, y hablaban de cosas espirituales, y los monjes escuchaban, y las monjas también escuchaban, todo lo que los hermanos, platicaban acerca de Dios, y todos se llenaban, de la presencia del Espíritu Santo, cayó la noche, y ese día, dicen, que cuando, San Benito, se iba a regresar al convento, Escolástica, le dijo, hermano querido, no te vayas, se quedó mirándolo, y le dijo, no te vayas, Santa Escolástica, ya sabía, que esa era la última, vez que iba a ver a su hermano, porque ya había llegado, su partida de este mundo, y cuentan, que cuando, el hermano se quedó mirándola, le dijo, lo siento mucho hermanita, pero nuestros estatutos, y reglamentos dicen, que no nos podemos quedar, por fuera de nuestra casa, te amo tanto, pero tengo que cumplir, la promesa, que yo mismo he hecho, y cuenta la historia, que es lo que dicen, que fue lo más hermoso, que Santa Escolástica, cruzó sus manitos, cerró sus ojos, y empezó a orarle a Dios, se quedó San Benito mirándola, y de pronto, en ese momento, dicen, que empezó a caer, la tormenta, más tremenda, que nunca había caído, en este lugar, y empezaron a caer rayos, y empezó a llover, y empezaron los vientos, a soplar, de tal manera, que no pudieron salir, del convento, San Benito, se quedó mirando, a su hermana, y le dijo, hermana, que has hecho, y ella le contestó, te pedí a ti, que te quedaras, dijiste que no, entonces, se lo pedí a Dios, y él me dijo que sí, y esa noche, se quedó San Benito, en el convento, de su hermana, toda la noche, estuvieron adorando, hablando, y bendiciendo a Dios, San Benito, en la mañana, regresa a su convento, y tres días después, estaba San Benito, mirando el horizonte, a través de una ventana, y de pronto, vio como, una paloma, iba hacia el cielo, y se dio cuenta, que su hermanita, había fallecido, después de la muerte, de su hermana, San Benito, también muere, a los pocos meses, y así, estos dos grandes santos, parten de esta vida, habiendo dejado, un legado de espiritualidad, muy lindo, de entrega a Dios, de oración, Santa Escolástica, le podemos pedir, porque ella, también es patrona, de cosas imposibles, imagínese, logró desatar, una tormenta, en una noche, en que estaba, totalmente serena, solo mirando a Dios, lo logró, los santos, lo logran, Santa Escolástica, es una santa, que casi nadie le pide, pero si ustedes, me están escuchando, oren a Santa Escolástica, no se les olvide, hermana de San Benito, y órele a ella, porque ella, tiene el don, grande, de interceder, por nosotros, ante nuestro Padre, que está en el cielo, le pedimos al Señor, que Santa Escolástica, nos bendiga, San Benito, nos bendiga, y que la Palabra de Dios, nos toque el corazón, para amar, y perseverar, en nuestra Iglesia, porque la Iglesia Católica, es una, santa, verdadera, Iglesia de Cristo, que la Virgencita Santísima, nos bendiga, y nos ilumine siempre, amén, amén, y amén. El Señor me ha invitado, a su altar, a comer el pan y el vino, de su mesa celestial, alzando nuestras manos, con todo el corazón, por aquel que con su vida, mis pecados perdonó, alzando nuestras manos, con todo el corazón, por aquel que con su vida, mis pecados perdonó. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra, y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y que ahora te presentamos, él será para nosotros, el pan de vida. Bendito seas, por siempre Señor. Bendito sea Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida, y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y que ahora te presentamos, él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas, por siempre Señor. Acepta Señor, nuestro corazón, con fruto nuestro Espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio, y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lávame, Señor, de todos mis delitos, y límpiame, de todas mis culpas, y todos mis pecados. Oremos, mis queridos hermanos, y mis queridas hermanas, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre, todopoderoso. El Señor reciba de tus manos, este santo sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de toda su santa iglesia. Acepta Señor, estos dones, que como siervos tuyos, presentamos en tu altar, para celebrar la fiesta de Santa Escolástica, y concédenos que libres de los obstáculos del mundo, seas tú, nuestra única riqueza. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad, es justo y necesario, que te alaben Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, y al recordar a los santos, que por el reino de los cielos, se consagraron a Cristo, celebramos las grandezas de tus designios, en ellos recobra el hombre, la santidad primera, que de ti había recibido, y gusta ya en la tierra, los dones reservados para el cielo, por eso con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar, el himno de su gloria. Hosanna, santo, santo, Hosanna, los cielos y la tierra están llenos, de tu gloria, Señor, bendito el que viene, en el nombre, en el nombre tuyo, Señor, Hosanna, 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 Cristo Jesús, Hosanna, 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 Cristo Jesús, y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos Señor, que santifiques estos dones, con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para todos nosotros, en el cuerpo y en la sangre, de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio, a sus discípulos, diciendo, toma, y coméd todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado, por vosotros, Señor mío, y Dios mío, te alabamos, y te bendecimos, te adoramos, y te damos gracias, Señor. Y del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo, lo pasó, a sus discípulos, diciendo, toma, y beber, todos de él, porque este, es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada, por ustedes, y por todos los hombres, para el perdón de los pecados, hagan esto, en conmemoración mía, Señor mío, y Dios mío, te alabamos, y te bendecimos, te adoramos, y te damos gracias, Señor. Y este, es el sacramento, de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora, el memorial de la muerte, y la resurrección, de tu hijo, te ofrecemos, Señor, el pan de vida, y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos, de servirte, en tu presencia, te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo, congregue en la unidad, a cuantos participamos, en esta santa Eucaristía, acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida, por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo, Juan Vicente, y todos los pastores, que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección, por la caridad. Recuerda, Señor, a nuestros hermanos, que ya partieron, a la vida eterna, con la esperanza, de la resurrección, y que hoy, hemos orado aquí, en esta santa Eucaristía, Señor, admítelos a contemplar, la luz de tu rostro, ten misericordia, Señor, de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su casticismo esposo, los apóstoles, y los santos, Santa Escolástica, y cuantos vivieron, en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo, Jesucristo, compartir, la vida eterna, y cantar, tus alabanzas, por Cristo, con Él, y en Él, a ti, Dios Padre, Omnipotente, en la unidad, del Espíritu Santo, todo honor, y toda gloria, por los siglos, de los siglos, Amén. Queridos hermanos, y queridas hermanas, Dios nuestro Señor, nos enseña, a través, del amor, de los santos, como, orando, podemos adquirir, todo lo que nosotros, deseamos, Santa Escolástica, tenía una fe, muy grande, capaz, de atraer tormentas, capaz, de hacer milagros, como lo dijo el Señor, si tuviéramos fe, como un granito, de mostaza, el Señor, nos permitiría, incluso, mover montañas, esta mujer, en el Evangelio, que el Señor, le dice, sana Señor, a mi hija, ayúdame Señor, con mi hija, lo logró, y lo logró, ¿por qué? Porque tenía fe, cuando tenemos fe, el Señor, nos ayuda, pidamos esa gracia, a través, de las historias, que nosotros, conocemos, de la Biblia, y a través, de la vida, de los santos, diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, darnos hoy, nuestro pan, de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer, en la tentación, y líbranos del mal, líbranos Señor, de todos los males, y concédenos, la paz, en nuestros días, para que ayudados, por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado, y protegidos, de toda perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida, de nuestro, Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo el poder, y la gloria, por siempre, Señor, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, y mi paz les doy, no tengas en cuenta, nuestros pecados Señor, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz, y la unidad, tú, que vives y reinas, por los siglos, de los siglos, amén, la paz de nuestro Señor, esté siempre, con todos ustedes, y con tu espíritu, allá en sus casitas, por favor, dense, un gran abrazo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, que quitas el pecado, y danos la paz, y danos la paz. Queridos hermanos y queridas hermanas, aquí está Jesucristo nuestro Señor, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, todos ustedes y yo, que hemos sido invitados, a este gran banquete. Digamos juntos, Señor, yo no soy digno, de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, bastará para sanarme, y que el cuerpo, y la sangre, de nuestro Señor Jesucristo, guarden nuestras almas, para la vida eterna. Amén. Amén. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios, vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios, alzar nuestras manos, batirlas a Él, y decirle que sólo Él es fiel, alzar nuestras manos, batirlas a Él, y decirle que sólo Él es fiel, vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios, vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios, abrid vuestra boca, cantad para Él, y decirle que sólo Él es fiel, canta conmigo, abrid vuestra boca, cantad para Él, y decirle que sólo Él es fiel, oremos, te rogamos Señor, que nosotros tus siervos, fortalecidos por este sacramento, aprendamos a buscarte sobre todas las cosas, a ejemplo de Santa Escolástica, y hacer nosotros, mientras vivamos en el mundo, imagen del hombre nuevo, por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Queridos hermanos y hermanas, muchas gracias, por acompañarnos en esta Santa Celebración Eucarística, que nuestro buen Dios, los bendiga a todos ustedes, gracias por estar aquí, gracias por caminar juntos, y gracias por no desfallecer, a veces lo más difícil en la vida, es perseverar en las cosas, y sobre todo en la vida espiritual, a veces las personas, por el camino se van cansando, no quieren orar, se empiezan a sentir sequedad espiritual, y no podemos desanimarnos, recuerden que la vida de Dios, debe ser constante, 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 pero también trabajarle mucho a la espiritualidad, recuerden que la religiosidad es buena, acompañada de una buena espiritualidad, siempre tenemos que luchar, por llegar a ser espirituales, porque la vida religiosa, es estar en la misa, rezar el rosario, pero lo más importante, de estas prácticas religiosas, es convertirnos en seres espirituales, más buenos, más amables, más bondadosos, y de esa manera alcanzamos nosotros gozo, en esta vida de Dios, así que no se desanimen, sigan caminando juntos, y vamos juntos, a esa vida de santidad, que el Señor quiere para nosotros, un saludo especial, para todos mis hermanos, del canal de TV Familia, que Dios Todopoderoso, me los bendiga, y me los acompañe, gracias, a todos los que apoyan, al canal de TV Familia, y a ustedes los televidentes, como les agradecemos, por dejarnos entrar, cada día, en sus casitas, Dios los bendiga, los invitamos, a las personas, que nos han suscrito, a nuestro canal de YouTube, para que se suscriban, ya que cada día, somos más, así que ayúdenos, a seguir evangelizando, le enviamos el link, a todas las personas, las que ustedes quieran, y de esa manera, le va a llegar, a mucha más gente, la bendición, de la Eucaristía, agradecerles, con todo el amor, y el cariño, junto con mi hermano, el Padre Chucho, la ofrenda, que ustedes envían, para nuestro santuario, muchas gracias, por la ofrenda, el diezmo, gracias por el amor, y el cariño, a este hermoso lugar, que seguimos trabajando, en esta construcción, que el Señor, nos ha encomendado, bueno, mi familia querida, ya este próximo miércoles, miércoles de ceniza, nos preparamos, para poder nosotros, alistarnos, para este día, que es un día de gracia, de bendición, recuerden que miércoles de ceniza, inicia, inicia el tiempo de cuaresma, en este tiempo de cuaresma, es un tiempo muy especial, en el que le ofrecemos a Dios, ayuno, oración, y el diezmo, para nuestra vida espiritual, así que, ojalá nos preparemos, es tiempo de confesión, es tiempo de conversión, es tiempo de ir y confesarnos, especialmente, si alguna persona, ya se le está acercando un año, sin su confesión, no se les olvide, que hay que hacerlo, siempre la Santa Madre Iglesia, manda, mínimo una vez al año, y en las fiestas de guardar, así que, no se les olvide, aquí vamos a tener, noche de victoria, el martes, 13 de febrero, a las seis de la tarde, y al otro día, el miércoles de ceniza, las misas son, a las siete de la mañana, a las once, y a las cuatro de la tarde, que están todos cordialmente invitados, pueden traer los ramitos, todavía tenemos tiempo, recuerden que con los ramos, preparamos la ceniza, para el miércoles de ceniza, preparémonos ahora, para recibir, la Santa Bendición, el Señor, el Señor esté con todos ustedes, y con tu Espíritu, y la bendición del Señor, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, y los acompaña siempre, amén, nuestra Santa Eucaristía, ha terminado, con la compañía de María Santísima, nos podemos ir en paz, demos gracias a Dios, y no olviden, que junto con mi hermano, el Padre Chucho, los queremos mucho, pero mucho, mucho, y por favor, sean amables, sonrían, y seamos felices, así es. Hola Virgen María, Ave María, Ave María, Hola Virgen María, Ave María, Ave María, reza el rosario todos los días, porque a María le da alegría, su corazón inmaculado, es el refugio para el ser humano, nuestra Señora del Carmelo, Madre y Reina del Carmelo, Nuestra Señora del Carmelo, Madre y Reina del Carmelo. Tú no necesitas permiso, entra a tu casa, mi vida es tu casa, limpiala, tomala, sanala, bendicela, liberala, llenala, hábitala, haz tu morada, en mí.